para que llegue a todos los rincones, tenga la cobertura completa y tenga un mejor servicio de calidad. Es un tema de dignidad porque va a mejorar la calidad de vida de cada familia mexicana. Asimismo, es un tema de transformación porque esto es para el bien de todos, primero los pobres. Y en esta reforma se está buscando beneficiar a la mayoría, no a los pobres. Se está buscando el poder estropear el litio para beneficio de México. Se está buscando el que CFE tenga autonomía y tenga producción.